¡Déjala! Déjala así. No digas nada. Y no pienses. Y no te muevas si no lo sientes. ¡Ay, temblores están! ¡Es un saludo para vos! Argentina. Buenos Aires. Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires. ¡Pum! Un saludo para cada vez que semanal. Pero no hay un saludo. ¿Es un saludo de la provincia de Venezuela? 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Vívelo con esa fuerza. Vívelo con esa fuerza mañana. ¡Gracias!